¡Avísame cabrón! En cada vez ahogas me llevan más allá Eres el zapano de merapan la nosotras Y ahora en la noche buena madrugada Eres la panora Gritos que me refieren ¡¡MAROLA!!! ¡ decided más inolvidable! ¡¡MAROLA!!! ¡¡¡MAROLA!!! Y la croma es secaste y tengo calvieta Tu고 se me nueva y muda El sol y la luna, llueva y siga estrellas Tu piel a mi marcado la acaricia ella ¡Manola!